Conectados, conectados, conectados Cómo baila por usted, yo vendo mi alma, señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Cómo camina, cómo baila por usted, yo vendo mi alma, señorita, a mí me gusta su style Muy bien, lo que estamos viendo, sí, ustedes lo ven en pantalla Este video del grupo Los Rabanes Ellos, vamos a conversar, ¿por qué? Porque prontito van a estar por estos lados Porque van a representar a su país, Panamá En el Festival de Viña del Mar, en la competencia folclórica Ya tuvimos una oportunidad conversando con ellos Ellos han destacado, han sido nominados a un Grammy en el año 2007 Hoy día están preparando, ya le vamos a preguntar Porque están trabajando con Emilio, Estefan, Jorge Y hoy tenemos este contacto con el vocalista y líder de Los Rabanes Emilio Regueira, ¿cómo estás Emilio? Un gusto saludarte Saludos Chile, un abrazo desde Panamá Muy contento de estar con ustedes Muy animado y bueno, contentísimo de conversar con ustedes Un abrazo Nosotros más felices, la verdad Felices de que puedan tener la oportunidad De representar también a su país En este próximo festival, año 2023 De Viña del Mar ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué se le ocurrió? ¿Cómo fue que mandaron la canción? Claro que sí, bueno, quiero mandarle un saludo De mucha fuerza y de mucha esperanza A todo el pueblo de Viña del Mar Por lo acontecido Y esperemos que las cosas ya vayan retomándose bien Y que nos podamos ver pronto allá Bueno, para nosotros Siendo una banda ya de trayectoria Una banda adulta Una banda que ha hecho varias cosas Que ha podido ganar Grammys Que ha tenido, bueno Buenas cosas, gracias a Dios Siempre el primer llamamiento Es poder llevar El nombre de nuestro país a muchos lugares En el año 2021 Estuvimos participando en la Expo Dubai Fuimos a Medio Oriente por primera vez A tocar en una invitación de representar A Panamá, a su folclor A la identidad del pueblo panameño Y nos fue muy bien Entonces desde antes de la pandemia Habíamos tenido una cercanía Con el Festival Viña del Mar Para ver si también podíamos ir allá Y se dio la oportunidad de participar Representando a Panamá En la sección folclórica En la categoría de folclore Y nosotros dijimos Vamos con todo Creo que somos unos artistas Que en realidad nosotros nos entregamos Al público Más allá de una calificación O de las maneras De los estándares Como la gente puede decir Quién lo hace mejor O quién no Y nosotros de verdad que Con muchas ganas Y con un cariño muy grande A Chile Que dicho sea de paso En nuestras plataformas En todas las descargas En los stream Que tienen los rabanes Siempre Chile Siempre Chile está entre uno y dos Entre México y Chile Están las descargas más grandes Que tienen los rabanes Y nosotros pues Con ganas increíbles De estar allá compartiendo Con todo el público chileno Llevando la alegría De Panamá Oye Emilio Junto también a un grande A Henry G. De República Dominicana Grabamos este tema Junto a Un, dos, tres, Andrés Que son unos grandes amigos nuestros Roberto Delgado Que es el director De la orquesta De Rubén Blades Y el mismísimo maestro Rubén Blades Que grabó con nosotros Y se hizo pues Una fusión increíble Este disco tuvo una nominación En el Grammy Award O Grammy americano Y al final pues No se dio el premio en sí Pero tuvo Una gran repercusión En todos Estados Unidos Las cadenas más importantes Billboard Los blogueros Hablaron de esta fusión musical Y también vale Vale la pena explicar un poquito De que la canción Contiene muchos Folclor panameño Contiene sabor a cumbia Cumbia panameña Cumbia santeña Que Los Santos Es una provincia De mucho folclor Y mucha tradición en Panamá Tiene los trombones De la murga de Panamá Tiene la cordión Tiene el sabor De Rubén Blades Y dicho sea de paro Esta es la misma canción Que vamos a estar presentando Ya el otro año En febrero En Viña del Mar Con una entrega Y un arreglo muy especial Para todos ustedes Qué bonito Emilio Bueno lo anticipé Un poco Sé que en estos momentos Están trabajando En un disco futuro Con un gran productor Como es Emilio Estefan Cómo llegan a hacer Este contacto Cómo es lo que están haciendo Va a haber de todo un poco Así como lo dices Esta cumbia Panamá Panameña Un poco de rock Y ya en el disco Y ya en el disco de 20 ya empezamos a contactarnos digitalmente después de cierto tiempo y fuimos varias veces a Miami durante la pandemia y empezamos a trabajar un nuevo disco con Emilio Estefan, entonces creo que hay hambre todavía a hacer más hits más canciones, más fusiones este disco está bastante adelantado, es un disco que creo que puede salir para el 2023, Dios primero muchas fusiones tiene rock, pero tiene muchas de las, vaya, tiene muchos de los fundamentos de lo que es Latinoamérica tiene muchos ritmos tradicionales nuestros, tiene letras de todo típico, de todo tipo y típicas también de lo que se habla en Latinoamérica, tiene crítica social, tiene amor y desamor tiene fiesta tiene, vaya toca muchos tópicos que creo que va a ser un disco con contenido y identidad y dado esto esto que estás contando tú como vocalista y líder luego el lanzamiento de este trabajo la idea es hacer una gira por Estados Unidos, Latinoamérica cuéntenle un poco a la gente porque te están viendo en 25 países repartidos por el mundo entonces sería interesante saber cuándo los rabanes van a estar en la ciudad o en el país que ellos habitan que la gente habita cómo no sabemos que estamos conectados con todo y hermano vienen muchas giras digamos que la pre-gira va a ser esta visita a Viña del Mar pero me gustaría que que me acompañaras o que me prestaras una camisa como la que tienes hermano que está esa camisa te la mandamos te la mando lo que quieras cuando quieras tanto quieras maestro muy pintoresca pero sí la idea es una vez terminado ya el compromiso con Viña que estamos bastante enfocados en las primeras semanas de 2023 sacar el disco ir a muchas ciudades de Estados Unidos ya tenemos Perú también por visitar Guatemala Costa Rica volver a Chile en otra vaya en otra línea de conciertos Uruguay que estamos haciendo cosas muy buenas allá y la idea es ya pasar página de estos dos años un poco atípicos con la pandemia y volver al ruedo musical con todo así me gusta Emilio muchísimas gracias por este contacto aquí los recibimos cuando quieran cuando estén por Chile previo al festival o después cuando quieran de verdad sería maravilloso que vengan al estudio aquí de Conectados y podamos seguir conversando que les vayan muy muy bien y cariños a la distancia gracias por esta entrevista los queremos mucho que tengan felices fiestas nos vemos pronto allá en Viña del Mar muy bien un abrazo desde el primer momento cariño buen corazón nos mandaron vamos a tener que sacrificar tu camisa voy a tener que sacrificarla y a la señora que no le gustaba y a la señora no le gustaba la camisa no le gustaba porque ella es tradicional no le gustaba la camisa